Cómo describir el enigma de tus ojos Ay, cómo sabrán tus lindos labios rojos Quiero ir más allá, que me entregues todo Ay, quiero calmar toditos mis antojos Y cuando estemos solos y seas solo mía Los besos en tu cuerpo serán mi poesía Bésame, háblame al oído, ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer, todo de ti quiero conocer Atrévete Y bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer, todo de ti quiero conocer Atrévete Yo soy PPG Ay, cómo besa, cómo lo hace, cómo a mí ella me satisface Ay, cómo besa, cómo lo hace, ella a mí me tiene fuera de pase Y con el baile de su cintura me saca fuego y me tortura Esa boquita, una locura, si estás cerquita, qué sabrosura Bésame, háblame al oído, ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer, todo de ti quiero conocer Atrévete Y bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer, todo de ti quiero conocer Atrévete Ya tú me estás calentando con tus movimientos Y tu cintura que se va moviendo con el viento Un poco lento y a la vez violento De mis pecados contigo no me arrepiento Y pegarte a ti para poder besarte Acércate a mí, yo quiero provocarte Muero por esos labios, poder probarte Si me das un poquito no podré olvidarte Lady, bésame Pon un poco de ti, ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Sabes que no soy como los de antes Lady, bésame Pon un poco de ti, ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Y bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Oh 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh!